Sacarme con las uñas a la niña más bonita Yo quisiera ser el bechito para entrar por nuestras ventanas Y sacarme con las uñas a la niña más bonita Ay, 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 ay Mijito mío, cazarratones por los rincones Pero ay, ay, ay Mijito mío, cazachavitas por las parrandas Y cuando muera mi suegra Que la tierra en boca abajo Y cuando quiere salir Que se vaya más para abajo Y cuando muera mi suegra Que la tierra en boca abajo Y cuando quiere salir Que se vaya más para abajo Mijito mío, cazarratones por los rincones Pero ay, ay, ay Mijito mío, cazachavitas por las parrandas Mijito mío, cazarratones 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 por las parrandas Por un caminito ya tendríamos que muy lejos camine La niña te encontré Por un caminito ya tendríamos que muy lejos camine La niña te encontré Hay besos muy buenos, por cierto, justo a ti Que mi gente canta es para mí Toda la gente canta no me lo sé Sabonete todo cuando te compré Cumbia Pa' bainar y pa' gozar Gozalo, mi licenciado Dixó Gracias, que canta el torrimón Por un caminito ya tendríamos que muy lejos camine La niña te encontré Por un caminito ya tendríamos que muy lejos camine La niña te encontré Hasta que no se haya canta llena y otra vez Para que yo quiero siempre lo pensé Por eso a tu lado siempre deberás reír Señora, si tenía lo que sea así Gozalo, mi licenciado Dixó Gozalo, mi licenciado Dixó Gozalo, mi licenciado Dixó Sabes que serán para mí Por un caminito ya tendríamos que muy lejos camine Al míña te encontré Por un caminito ya tendríamos que muy lejos camine Al míña te encontré Otra vez, otra vez, otra vez Con fuerza total Y llegamos otra vez Gozalo, mi licenciado Dixó Gozalo ¡Fansalo! Siempre en la mañana cuando el sol viene a salir Dentro de mi mecho con mesa en la tierra Tu corazón me ha quedado ya de sufrir Al saber que siempre será para mí Bota, 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 bota ¡Fansir, maya! 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 ¡Fansir! Maestro Augusto, ahí nos pide la canción 20 Anos de Prisión Después de esta vamos a compartir ¡Fansir, maya! ¡Fansir, maya! ¡Fansir, maya! ¡Fansir, maya!